Las probabilidades de que salga pronto una vacuna contra el COVID-19 carecen, pues el laboratorio estadounidense Pfizer dijo que espera la aprobación de su candidata dos semanas después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, para así empezar su masificación a inicios del año 2021. El gigante farmacéutico desde mediados de este 2020 se ha mostrado como uno de los laboratorios con la prueba de vacunas más prometedora del mundo. Anunció por medio de una carta abierta publicada en redes sociales en la que su CEO, Albert Bourla, hizo saber que, suponiendo que los datos sean positivos, Pfizer solicitará una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, poco después de que culmine la etapa de seguridad en la tercera semana de noviembre, anunció. Con esta noticia, la competencia entre laboratorios para conseguir la vacuna contra el COVID-19 la estaría ganando Estados Unidos, pues tiene dos posibles vacunas que podrían estar listas para finales de año. Las pruebas clínicas en curso son concluyentes y si la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas FDA, autoriza su distribución, se estaría hablando de una posible masificación de vacuna a gran escala para el próximo año 2021. Ahora bien, para la llegada a ese plazo más que deseado en el mundo, Bourla explicó que para que la FDA autorice su distribución, primero se debe alcanzar con éxito tres características de toda vacuna, seguridad, su eficacia y su escalabilidad. Primero, la vacuna debe demostrar su eficacia, lo que significa que puede ayudar a prevenir la enfermedad COVID-19 en al menos la mayoría de los pacientes vacunados. En segundo lugar, la vacuna debe demostrar su seguridad con datos sólidos generados a partir de miles de pacientes. Y finalmente, debemos demostrar que la vacuna se puede fabricar de manera constante con los más altos estándares de calidad, indicó el directivo de Pfizer por medio de un comunicado de prensa que envió a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Por ello, se estima que si la FDA da un resultado positivo, se haga a más tardar el 25 de noviembre de este año, para empezar su producción en masa y pueda llegar a todos los rincones del mundo.